Fray Mamerto Esquiu, pastor y peregrino, testimonio de unidad. ¿Sabías que la casa natal de Mamerto Esquiu es un monumento histórico nacional? El 27 de agosto de 1935, por ley número 12191, el Congreso de la Nación declaró monumento histórico nacional la casa donde nació Mamerto Esquiu. Cubierta por un templete, la humilde vivienda consta de tres habitaciones con muros de adobe, techo a dos aguas de caña y paja, pisos de baldosas de ladrillo y puerta de madera de algarrobo. En su interior aún se conservan los objetos que pertenecieron a la familia Esquiu, como la cama, dos sillones, una rueca y dos tornos para hilar. Diócesis de Catamarca, provincia franciscana de la Asunción. Imprimiste las huellas de un santo peregrino.